Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos que te cambian por un beso y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tenía una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería, desde ya no sabía que alguien podía amarme así